También puede pintar el brazo, la mano o el brazo que está ahí, también aquí el esqueleto que está ahí, también puede pintar. Es el mismo color, es el mismo color, o puede ser algo más oscuro o más rojito, si le prepara otro rojito. Ahora un color para la calavera que está allá, que está repartiendo el dinero. Ya quedó esto, casi el cubierto de blanco. Para trazar más líneas como estas que están aquí. ¿Le damos otra manita arriba? Está bien, así, sí, está bien, ya se ve. ¿Para pasar entonces a aquel lado ya? Ándale, está bien. Y creo que enfrente también vamos a pintar, enfrente de la iglesia, pero no puede quedar así. ¿Abajo? Abajo. Ajá.